En este calendario que ya llega a su fin, en Intrusos nos tomamos el tiempo de revisar las grandes filtraciones que han dado que hablar en el mundo del espectáculo. Tome asiento y disfrute este Top 5 de las filtraciones faranduleras. Intrusos. Número 5. Una que se ha visto más de una vez involucrada con el tema de las filtraciones de episodios de la intimidad y vida privada es Valentina Roth. Fotografías mostrando más de lo permitido han sido la tónica en la vida de la bailarina este año. ¿Recuerdas la foto de Valentina y José Luis Silva? Sí, soy yo el de la foto y ¿algún problema? Eso pasó hace un año cuando yo estaba en Everton, cuando estaba soltero. No tengo que darles explicaciones a nadie, solo seguir en lo mío. ¿Qué te voy a decir de la fotografía? ¿Te aspecto de tu movimiento? ¿Disfruta de las palabras? Dale, dale, dale. José Luis, ¿por qué no quieres hablar? José Luis, ¿yéndose al bus? Tanto tiempo que estuve con ella de amiga y ahora y ver y fotos y ver fotos y sigamos viendo fotos todos los días. Ahora cuando me llegó, no lo podía creer. Es más, o sea, si yo encuentro a mi pueblo y le dándole un beso en la pechuga, a lavarle rotamente en mi atrozco ya. Y para qué hablar del video en donde Valentina sale acompañada de Kel Calderón y Nicolás Canales en la recordada noche de los rabotril y alcohol que habrían hecho que la hija de Raquel y la bailarina tuvieran unos juegos picarones. Me equivoqué, soy, no sé, yo me vengo a estudiar, hago deporte y obviamente no me enorgullece las imágenes, pero nada, sí, yo me equivoqué. Yo tengo 21 años, creo que no he matado a nadie, no he robado nada y seguiré para adelante. Número 4. La española Vilma González también fue víctima de la filtración de fotografías y lo peor de todo era que las imágenes que la ex conejita Playboy sabía tomado eran su negocio. La ex mundos opuesto cobraba para bajar las fotografías, pero la página web portal.net las publicó gratuitamente. Nosotros no las subimos, las suben los usuarios. Nosotros no tenemos ningún problema en que nuestros usuarios compartan material en nuestro sitio, esa es nuestra función. Número 3. Hace poco tiempo se dio a conocer un video en donde se vio a Sebastián Ramírez y Rodrigo Coco Valencia llegar a los golpes en el resort de los Andes, en donde los integrantes de Pareja Perfecta esperaban sin cámaras de por medio y entrenaban para la final del reality. Número 2. Sin lugar a dudas en este Top 5 de las filtraciones del 2012, no podía quedar fuera el famoso Care Cuica. Claro, ese video en donde aparece Daniel Aránguiz refiriéndose en no muy buenos términos a la humanidad de Juliette Junot. No, pero más respeto. Yo no soy como vos, no te comparí a mí. Tengo la pura cara de Cuica, tengo la pura cara de Cuica. ¿La cara de Cuica? Por lo menos no tengo la guata y ahora se lo iré como vos, guatona. Número 1. La medalla de oro de este ranking de filtraciones de la farándula, en su versión 2012, se la lleva el bullado y escandaloso video de Mariana Marino y Ronnie Dance. ¿Tú tienes alguna relación de dónde podría haberse filtrado el video, dónde podría haber salido el video? Yo solamente me atrevo a decir que el lamentable de que hubo una mala leche. Canallada Mariana lo quería. ¿Cómo lo puedes calificar? ¿Una canallada? ¿Fue algo? Quisieron perjudicar tu imagen Mariana. Ustedes saben que yo no jugo a nada. Esperemos que para el año que viene los famosillos cuiden más su intimidad y sus teléfonos celulares e incluso a sus amistades para que no pasen bochornosos momentos con las incómodas filtraciones.